Y llegaron los saludos de Gran Tatín, estamos con los nenes Tatín, antes, una amiguita mía, Cruzita Cruz, que cumple en mayo 3, 103 años, Cruzita Cruz, saludos Cruzita, bendiciones, 103 años, 103, eso es una bendición, una bendición, y seguimos contando, Tatín, estamos con los nenes, 30 segundos ya, para empezar saludamos a la logia de Calle, que tiene bingo, para Jose y Corali, saludados, mira, muy importante este saludo, Wilfredo Omar Vega cumplió 25 años y es un ejemplo de superación, ahí lo tenemos, ponte de pie para que te vean, es autismo, tiene autismo, está trabajando, tiene licencia para montacargas, o sea, una especie espectacular, tenemos a Diana que saluda, David José Serrían y Fernando Damián, son de Calle, Cecilia Jorge Néstor y Julián de Montes, Carmelo Cristian Jacobo de Yabucoa, Luis Bexaida de Yabucoa, también 6 añitos, cambia papá, tienes a Ana González de Fajardo, Valeria, soy Milton, y por qué te vean tanto, Dios mío, cumpleaños también le desean, Maelito Emanuel Esposa, Elías Álvarez Fernando Pinchosa, ese es el apellido, Gualdemar Pérez de San Sebastián, Yaciel, Otero Los Castro de Yabucoa y La Logia de Calle, Tiempo Carly, te ves como cansadito, estabas jangueando anoche Bueno, Tatín, tiempo, los muchachos, estamos ready Adolfo, yo vengo ya, vengo rápido, le voy a preguntar a Carly que dónde estabas jangueando Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana, ¿está bien papi? ¿Estás como cansadito? ¿Ah? ¿Está bien?